¡Esto es lo que era! ¡A que busca tu cariño! ¡Que no pertenezca a nadie! ¡Lo quiero para mi fondo! ¡Y para que me acompañe! ¡Por la mañana! ¡Por la mañana! ¡Por la mañana! ¡Por la mañana! ¡Que no pertenezca a nadie! ¡Que no pertenezca a nadie! ¡Por la mañana! ¡Y por la tarde! ¡Al mediodía! ¡Que no me cuate! ¡Que no me quiera! ¡Que me encuentre! ¡Que sea quien me respalte! ¡Ey! ¡Mucho cariño! ¡Corre canción! ¡Arriba! ¡Y arriba las mujeres solteras! ¡Y los hombres solteros con mucho cariño! ¡Hola, que esta noche! ¡Aquí este soltero consigue novia! ¡Y la mujer que anda sola consigue novio! ¡Salve... ¡Salve! El día que llegas contando Que ese día dejó la calle Se ve el hombre maldicioso Cariñoso y responsable El día que llegas contando Que ese día dejó la calle Se ve el hombre maldicioso Cariñoso y responsable Que no me atreves 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 Que sea un querer Dulce y amable Por el resto de mi vida Que ese día pase adorable Que no me atreves Que no me atreves Que no me atreves Que sea un querer Dulce y amable Dulce y amable Por el resto de mi vida Que sea un poco adorable Muchas gracias Un saludo Un saludo Y nos vemos con pimpana ¡Gracias por ver el video!